Mucha gente se llena la boca diciendo en el Perú hay más de 3.000 variedades de papa. ¿Y por qué tenemos más de 3.000 variedades de papa? Porque tenemos más de 3.000 pisos ecológicos distintos donde prosperan las distintas calidades y tipos de papa. Eso es una maravilla. Tenemos más de 18 variedades de maíz. ¿Por qué? Porque tenemos más de 18 pisos ecológicos donde podemos cultivar maíz. Y así sucesivamente. Y entonces lo que tenemos que pensar es a ver qué necesito, qué tiene mercado, cuándo lo puedo producir, dónde lo puedo sembrar. Y voy a encontrar un hábitat en mi país donde eso prospera perfectamente. Eso recién nos estamos dando cuenta. Felicitos, yo trato lo mismo. El zanqui es un producto nativo de los Andes, señores, y ya Japón lo consume. Ustedes muchas veces... ¿Para qué sirve el zanqui? Bueno, la peruana que se tiene que ir a pastar su ganado en la mañana antes de salir de su casa pasa y se recoge un zanqui. Y a lo largo de la mañana, cuando tiene seto, cuando tiene hambre, se come un zanqui. La rehidrata y la alimenta. Y después, con la cáscara del zanqui, ¿saben qué hace? Se lava el pelo. Es un shampoo espectacular. Y le queda ese pelo sedoso, precioso, negrito, brillosito, fantástico. Todo eso se hace con el zanqui. Y nosotros, ni enteramos. Nosotros somos un país con un potencial gigantesco y donde ya se está comenzando a notar ese potencial. Porque, por ejemplo, mire usted, en el espárrago somos los campeones mundiales. Por la calidad de nuestro producto, además, y por los momentos en que entramos a los mercados. Ya el espárrago está consagrado. Nuestra mandarina está comenzando a hacerse espacio a nivel mundial por calidad y por los momentos en que nosotros podemos entrar. Nuestro arándano, igual, cada día más potente. Nuestra palta. Es decir, la cantidad de nuestra cebolla, de todo. Estamos desplazando a otros mercados. Ya hay países que han dejado de producir lo que antes producían, porque nosotros hemos entrado con un producto de mejor calidad y de mejor precio. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo, de este evento? Quizá impulsar, darle un empujoncito a los pequeños agricultores. El objetivo es hacerle saber a todo el mundo que en el agro hay una posibilidad para todos. A mí me llama mucho la atención todavía ver gente que cuando piensa en inversión está pensando en poner una pollería o ponerse a importar carros. No. El dinero y la posibilidad de desarrollo y de crecimiento del Perú y de las empresas está en el agro. Nuestro potencial está ahí. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro del Perú, de todas maneras. ¿Qué mensaje le daría usted a los pequeños y medianos agricultores que muchas veces se ponen barreras, límites y no aspiran más allá y de repente competir mundialmente? Claro que sí. Lo que les digo es que le pierdan el miedo a la exportación. Que los grandes mercados están sedientos del producto peruano. Ellos piensan siempre en vender aquí. O sea, la vieja estrategia de viene el camión, le compra el barrer, le paga un precio miserable y vive ahí dándole vueltas, mordiéndose su pobreza. No. Que se junten, que se asocien, que miren para mercados mundiales, que le pierdan el miedo a la exportación. Que tienen un producto maravilloso. ¿Qué productos podrían empezar? Con cualquiera. En el caso de Ica, por ejemplo, evidentemente en la región, por ejemplo, ya tenemos mandarina, acá tenemos un potencial de uva maravilloso, de palta. Pero pensemos en nuestros payarcitos de Ica, que son los mejores del mundo. Todo el mundo reconoce que el payar de Ica es un fuere serie. El mejor. Y no lo trabajamos bien. En todo caso, también sería bueno implementar políticas públicas, por parte del gobierno, para ayudarlos. Sin duda alguna. Ese es el gran desafío que tiene este y todos los gobiernos que vengan. Si no se prioriza el sector agrario, nunca vamos a salir de nuestra pobreza.